Hola, soy Katia Vega y no veo, sí, no, no veo. Hace un año estuve súper enferma, me desmayaba, estaba en la cama y no, no saben. Para acabar la de chingar, vivo en satélite, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de ser nuevo ciego es como ser nuevo rico. Nada más que en lugar de tener así, comprar cosas trafalarias y tener chofer con imusina, pues compras un bastón y todo el mundo maneja tu coche porque, pues, tú te hacen la madre, ¿no? Y entonces, pues, irónicamente empiezas a ver las ventajas y desventajas que esto tiene, ¿no? O sea, desventaja literal.